No voy a llegar a ese salto Ahora puede que sí ¿Aquí subí antes? Sí, no, sí, la puerta esta, esta es la parte más alta En teoría A ver, ¿han puesto algo nuevo aquí? Otra vida ¿Están recargando las vidas poco a poco aquí? Este bollo Está de adorno Posible paz de salto después o algo A lo mejor en los bollos estos Pero por ahora nada Voy a coger la vida ya que me la han regalado Me ha parecido ver alguna cosa Ah, no, es un tocón de madera No hay nada más aquí Vámonos a convertir en abejorro No me volverá a cobrar Salta donde no fuiste antes ¿Dónde? ¿Dónde no he ido? He visitado todo Esto es la parte más alta De hecho, en modo abeja no podía subir más alto No sé, la verdad No puedo escalar el tronco Puedo plataformearlo E ir un poco más para arriba Pero creo que... ¿Eso es un agujero? Cámara, eres muy amable Oh, vale, un momento Sí, esto me está llevando a alguna parte La cámara cambia para que plataforme A duras penas Pero lo intenta Vale, sí que hay algo que no he hecho aquí Como por ejemplo aprender a volar bien A ver Este salto No es mi favorito Y bien Y ahora tengo que acercarme al borde Y decir soy el rey del mundo O alguna cosa Porque esto no le veo yo el futuro Esto tiene que ser después Creo que a lo mejor Esto tiene que ser después O tirar huevos O hacer un salto mortal Esto tiene que ser después Dios, que bien baila Banjo de vez en cuando Ay, en otoño Tiene sentido O tal vez en invierno Pero tal vez en otoño Si no es que Si lo dejan todo para invierno En otoño no hacen nada Vale, aquí Posibilidad de tener que volver en el otoño A ver Vamos a no matarnos Ahí está el panal ¿Qué tenemos debajo nuestro? Nada Ahora que tenemos debajo nuestro Vale Cosa normalita Vamos a intentarlo de suicidar No Justo No Ahora no he podido hacer la culada O sea Es Solo Si lo haces Justo cuando empieza a perder el equilibrio No He visto el agujero Voy a morir No Te mueras Uh Hostia Ahí me lo han regalado Totalmente Bien Al límite Mola más Es mi estilo Tú Podrías Eh Hace demasiado calor para la magia Mumbo No No le apetece ¿Te lo estás pasando bien? Hijo mío Eso sí Has apagado las antorchas Eso es que hay algo arriba A mí no me engañas O puede O puede que sí Ajá 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 Te robo en tu propia casa Me voy Vale Entonces En verano No hay absolutamente nada que hacer con la abeja Entonces lo he hecho todo En verano quiero decir Y aparte de morir Que estoy a punto Y no sé No me fío Eh Hostia un momento He conseguido nada más que un Jinjo aquí Espero que solo hubiera un Jinjo en esta estación Con un poco de suerte habrá un Jinjo en las otras dos O sea que Que esperemos que si Solo hubiera un Jinjo en la estación En verano Si no va a ser Va a ser curioso buscar los Jinjos luego Ya Ajá Fe Vale Voy a morir Casi A ti ya te maté ¿no? Pero por si acaso Vale A ver El salto este me lo comí una vez Y En efecto Tenía que venir con impulso ¿no? Ir andando no me servía de nada Vale Progreso No se ha perdido nada Tenemos las notas Tenemos las cosas Tenemos el talento Vale Y han respondido enemigos Que voy a matar Por ser diferentes La puerta de arriba del todo Del árbol La voy a tener que volver a abrir Pero bueno Es un mal menor No he hablado con la ardilla No he hablado con la ardilla en verano Voy a volver al verano Voy a volver al verano Esa Esa ardilla Esa ardilla Oculta algo Y como no lo interrogo Y como no lo interrogo En todas y cada una de las estaciones No me fío Voy a volver al verano No me fío de la ardilla O sea Se ha respawneado Todos los puñeteros enemigos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Y han respawneado Los gusanardos Espero que no se haya reiniciado Lo del pájaro Pero por si acaso Lo voy a hacer Pero si Esta vez Como los Los gusanos Se me quedan guardados Voy a coger a los 10 Gracias Por el picotazo No me acordaba de ti Ahora ya me acuerdo ¿Por qué no vas a picar A tu puñetera Señora madre? ¿Vale? Bien Eh Hostia Ahora coger los gusanos Va a ser entretenidísimo Voy a tener que Verme el nivel Inferior entero Otra vez No me acuerdo Que voy a tener que Rematar a los pájaros Macho Que por saco No había Puedo escalar normal No hace falta Que haga lo de las hojas Porque en las hojas No había gusanos Que yo recuerde Vale Este salto Ni lo voy a intentar Voy a escalar para arriba Es más Voy a dar toda la vuelta Por si los gusanos Y hay gusanos En el nivel inferior Del todo Vale Volvamos abajo Gusanos 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 No gusanos No gusanos Ahí hay gusanos Vale Voy a coger los 10 esta vez Solo por si acaso Hostia Tengo que correr Joder O sea Voy a tener que abrirle La casa esta En verano Al castor Y volver en otoño No se va a acordar De mi Ahora ya es seguro Vamos Tendré que volver Tendré que volver Tendré que volver Una etapa después Tengo que volver Una estación después Aposta a ver A ver al castor Manda huevos Vale Los castores Creo que hibernan También Estará durmiendo Si vuelvo en primavera Habré cambiado El curso temporal Sería interesante Esto creo que ya lo tenía Activado Pero solo por si acaso Está activado Vale Ja Bueno claro Ahora estará Ahora está viniendo La gente de las 7 Esta semana Lo hemos hecho a las 6 Ya digo Porque la semana que viene No va a haber live stream He intentado anunciarlo Por todos lados Así que pero Una lástima No, no, no pasa nada No hemos hecho Nada más que dar vueltas Como tontos Mayormente Y conseguieron Unas cuantas piezas Pero Pero El juego va de eso Así que a lo mejor Si que os habéis perdido cosas A ver Había algún gusano por ahí No Tal vez No Podría haber subido por ahí ¿Por qué no he subido por ahí? Si ya Usualmente hago los live streams A las 9 Hoy lo he hecho a las 6 Así que La gente está confusa También podría haber subido por aquí Hay muchos sitios para subir Y luego siempre he dicho la vuelta Como un estúpido Ahí hay otro gusano Estupendo Y aquí hay otro gusano Pues Que mejor momento Podría llegar esta vez Hasta aquí Sí Sí Bien Voy a subir Bueno, qué coño Voy a subir por ahí Mato los pájaros O los gusanos De un tiro Vale Eso lo quiero Bueno, me falta un tozo de vida ¿No? Bien Bueno, vamos a ver He dado ya toda la vuelta Como un estúpido Excelente Vámonos para arriba A este pájaro no lo maté Por lo visto Uy, menos mal que he atrizado aquí Me vuelvo para atrás Vamos a subir ahora Uh, vida Gratis Te respawnean todas las vidas En este juego Cuando mueres una vez Puedes conseguir Te matan una vez Ganas 5 vidas más Es contraproducente Lo de esconder las vidas Es casi tontería Con que te sepas dónde están No ves el game over en tu vida Aunque sea muy difícil Vale Ah, por aquí Ah, por aquí Doy toda la vuelta Voy siempre por el sitio que no es O sea, con las veces Joder se tean Pero Son bastante gratuitas Las vidas como para que eso no importe tanto Gusanos que no quería coger Venir a mí ahora Tú El que A ti sí que te cogía Así que da igual 5 Ya tenía 5 Cuando cogía este Este fue mi sexto gusano Espero que haya 10 Espero que no me haya soltado ninguno Ah, pues no te Dejes matar No me importa Y esto me lo hice Esto está hecho Y volver aquí No sirve para absolutamente Nada Es por ahí Vale Han cambiado el tono de la música Y lo han hecho Ligeramente distinto A ver A ti creo que fue el que No, a ti también te esquivé 6 Gracias cámara ¿Cuál me falta? Tiene que haber algún gusano En las hojas Es obligatorio Porque si no Tendría que tener 7 Creo a estas alturas Ahí está Lo veo Ah no, es un panel de salto Luego lo haré Luego lo haré No era tan difícil Ya más o menos me acostumbré a hacerlo Voy a llegar hasta arriba otra vez Y lo volveré a hacer Pero sobre todo Ver a la ardilla En lugar de pasar de su puñetero culo O la ardilla Ya Ya te las he acabado todas Ah, Narnut Se ha comido demasiadas Nueces Ah, ya no tengo ninguna Para el invierno Oh no Oh no Mira, yo te lo arreglo Pon la panza No te tires pedos No puedo Esta cama Es tan blanca Que parece que no tuviera textura Huevos Huevos Los huevos van a solucionar Los problemas No, no Te atravieso En invierno Te las vas a ver putas Y eso me parece que Este invierno No lo podremos ver Pero vale Que bien Salto Ah, no Y ahora el problema Es que yo creo que Conseguir las Las diez Conseguir las diez panales Debe ser algo importante Entonces lo voy a hacer De todas formas Probablemente Voy a coger Intentaré coger A los diez A lo mejor no me sirve Eh, que demonios No te flipes Gasto invencibilidad gratis Era por el otro lado ¿Verdad? En efecto Eh, en otro No te voy a coger Nueces en lugar de gusanos Es muy probable Ahí está el que me salté Con el ikan bonkan De los cojones Vale Voy a hacer por si acaso Lo de salto Aunque me parece que Me parece que si salto A lo mejor lo hago Lo de las hojas Solo por si acaso Madre mía Repito el nivel Siete veces Solo por asegurarme No te flipes Madre mía Que me ha dado ahí La vena De seguir para adelante A ver pájaro No eres bienvenido La transformación es una abeja Ya la hemos visto antes Es más Esto joder Que no lo hago nunca Y ahí no hay nada Y aquí no hay nada Y voy a llegar arriba Donde no hay nada tampoco O sea que La muerte Casi no llego Madre que me parió Vale Repetición de la jugada Vamos a ir para el sitio Que hay que ir esta vez En lugar de Para el sitio Que no hay que ir Hostia Por aquí Esto me lo echo bien Antes a la primera Ya verás como consigo Cagarla Vale Algún otro gusano Quiere ser mi amigo El bicho está durmiendo O sea que el bicho No El bicho está durmiendo Ya no se lo tenía que volver a dar Entonces Lo que estoy haciendo No sirve para nada No es posible Que luego me pida más gusanos Y recuerde los gusanos Que he cogido Si me está dejando Coger gusanos De más Porque por eso Te suicidas Y lo haces Cogiendo los gusanos Que hay al principio En lugar de los que hay Arriba del todo Ah eso sí Voy a dejar esto abierto Porque es muy probable Que a lo mejor Tenga que entrar Como abeja O alguna movida Y tenga que tener La puerta abierta Y si no la tengo abierta El juego no recuerda De que la he abierto nunca Y no me voy a tirar Por muy tentador que sea No me voy a tirar Que me mato A ver A ver Paremos el impacto Un poco Tengo toda la vida Vale Bien Bajemos poco a poco Pero rápido Excelente Todo ha sido mejor De lo esperado Ahora por si acaso Solo por si acaso Ajá Esta vez me he acordado De ti Y aún así Has ignorado Absolutamente Yo le he dado a atacar Pero bueno Voy a coger esto Voy a coger la vida Ya que luego Luego no voy a volver A esta estación Que yo sepa Voy a coger Al último gusano Solo por asegurarme Al cien por cien De todo La forma más rápida De subir Había sido por otro lado Aunque intento Asegurarme De todo Luego no consigo Nunca Casi nunca Las Las piezas de vida Donde Demonios Las esconden Es ridículo Donde estaba Era en la siguiente Voy a volver A caer En el mismo Estúpido Pollo Pájaro No Esta vez no Vale Menos mal Pues si no Ya me retiro Estupendo 8 No hay 10 Tiene que haber De más Para que lo hagas Nunca ponen Cosas de más Porque de repente Pondrían Cosas de más Es raro Y podría llegar Haciendo este salto Normalmente Que nunca lo hago Normalmente Me voy De estación Dale un culetazo A la trampa De oso No puedo Dar culetazos A las Plantas Carnívoras No puedo Hacer culetazo Cuando estoy Invencible Con la invencibilidad Solo puedo Correr y saltar No puedo Hacer otros Movimientos Vale Cambiamos de estación Al otoño Cosa que podemos Haber hecho Hace bastante Rato Y no Hemos hecho Otoño O otoño Quiero mataros Ya Vale Ya está En invierno Se secará seguro Bueno Otoño Más sin campongar Oh Consígueme más Necesito 10 Esta vez Espero que Que me hayan conservado Los 8 Y lo que he hecho Haya servido Para algo Porque si no Voy a estar Ligeramente defraudado Y no voy a esperar A convertirme Para conseguir esto Necesito más Plumas doradas Oh dios Las hojas Han formado Montones Aún puedo Plataformear En las hojas Lo cual Casi preferiría No hacerlo Si te digo la verdad Gracias pájaro Eres tan simpático Como siempre Ahora son ranas Cantando La canción Mira que intento Saltar de lado Eres Un cansinardo De la hostia Podría haber subido Por las hojas Directamente Con Kazubi Claro Y de repente Hay más plumas Hay tres notas Ahí Las plantas Estas han crecido ¿No? ¿No os iréis a morir? Estas hasta invierno No caen Uf Que cerca Ha estado eso Espero haber cogido Todas las notas Que tuviera El mongo ese Sí Vale Ya no puedo Volver a hacer eso Y eso es malo Adiós 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 Adiós